Nos vamos para el barrio Pinar, localidad de Suba, y es que sobre las 10 de la noche, pues ocurrió un fuerte accidente de tránsito en este sector. Según lo que dicen algunos testigos, es que este camioneta tipo Chana iba bajando a alta velocidad, aparentemente pierde el control, se sube aquí al separador, y finalmente termina impactándose contra un muro en donde aparentemente pues están haciendo una construcción. Allí llegan las autoridades, los organismos de socorro, tratan de sacar a una persona que se encontraba allí bastante herida, y también las autoridades están investigando si el conductor manejaba bajo los efectos del alcohol. Según también lo que dicen algunos testigos, es que los vehículos bajan bastante rápido por esta vía y generalmente están perdiendo el control, y muchas veces están impactándose contra estos separadores que hay allí en este sector. Los heridos fueron trasladados a diferentes centros asistenciales.